Gracias Pablo, primero que nada, por estar contigo Sportsivics Premium. Te quiero preguntar, nunca es agradable seguramente ingresar a un partido en las condiciones que te tocó, tan tempranito por un compañero que se va lesionado, pero es lindo arrancar la temporada jugando en la primera fecha, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, era muy importante para nosotros empezar ganando, encima aquí con nuestra gente. Y bueno, sí, me ha tocado salir pronto por la mala suerte de la lesión de Coque. Que nada, espero que tenga una recuperación que no sea nada y que esté de vuelta otra vez con nosotros. ¿Qué tan importante crees que fue ese gol sobre el final de la primera parte? Porque se estaba cerrando el partido, daba la sensación de que se complicaba y claro, el gol los ayudó a irse más tranquilos al descanso, aunque después Granada pudo empatar. Sí, al principio nos costó un poco entrar en el partido. Granada estaba muy bien posicionada, yo creo que la salida nuestra de balón y por eso nos ha costado un poco, pero bueno, luego en el descanso hemos intentado ver cómo podíamos sacar la pelota. Y bueno, el gol también nos ha venido bien antes del descanso y yo creo que nos ha venido muy bien para la victoria. ¿Cómo calificas la pegada de Memphis hoy? Porque la verdad que es un golazo que uno lo ve en la repetición, no puede creer por dónde entró esa pelota. ¿Cómo lo viste en cancha? ¿Cómo la viste en el campo? Pues como bien dices, es un tiro imparable. Yo justo estaba más o menos detrás suya y veía cómo la bola se acercaba a la portería y en cuanto a la vez salir, dices, eso va para adentro porque nadie puede llegar ahí. Bueno, y después de eso el Granada tuvo algunas situaciones y lo terminan cerrando con el gol de Marcos. ¿Qué pensás que debe mejorar el equipo para no sufrir sobre el final? Sí, bueno, quizás hoy hemos estado un poco precipitados a veces cuando recuperábamos la pelota y bueno, hay que mejorar varias cosas, como bien dices, para intentar matar los partidos y no tener que sufrir los minutos finales, pero bueno, es el primer partido. Creo que queda mucho, tenemos que seguir en esta línea para seguir sumando de tres en tres. Son muy intensos. Un poco es lo que les pide el entrenador, porque te veo agotado, cansado y creo que el Cholo también salió igual, cansado. Sí, a ver, después de un partido y encima como salí, pues es normal que esté cansado, apenas pude calentar, pero bueno, sí, yo creo que todos estamos dando un nivel físico al equipo para que nos ayudemos unos a los otros y yo creo que eso se está notando mucho. Pablo, lo último. En Latinoamérica tienen muchos fans, muchos hinchas, que van a estar pendientes de la campaña del Atlético de Madrid. ¿Qué tenés que decirles para que lo sigan fecha a fecha? Pues nada, que se agradece muchísimo el apoyo, no solo desde aquí, la gente que viene al estadio, sino desde todo el mundo. La verdad que se lo agradecemos a todos y nada, esperemos que nos sigan apoyando durante toda la temporada. Gracias, Pablo. Nada.